Informarles los dos temas que aquí se mencionaron. Ayer hubo una llamada con la vicepresidenta Kamala Harris. ¿Qué temas se tocaron principalmente? Bueno, primero nos dio a conocer el respaldo del gobierno de los Estados Unidos a la estrategia que México está siguiendo para inmunización o vacunación y, por lo tanto, nos anunció que se van a enviar esas vacunas que acabo de referir, 3.5 millones, Moderna, acuérdense que son dos dosis, y 5 millones, AstraZeneca, fechas de arribo por confirmarnos, pero esto ya es muy pronto, es decir, en el mes de agosto.